Paramos el tránsito porque las autoridades no nos han hecho caso, de lugar alguno. Están trajiendo gente que no son de aquí de Elia Piña, entonces el coronavirus aquí hasta ahora no hay. Entonces hay unos carritos de la capital que están bajando para acá con su gente de allá a venir a infectar Elia Piña. No hay encontró el migratorio que esté reflexionando esos inmigrantes. La situación que tenemos es que la provincia de Elia Piña todavía no tiene la inspección del virus, del colavirus. Entonces en la provincia de Elia Piña están entrando muchos tazitas, están entrando varias personas a cada hora de otros pueblos a infectar la provincia. ¡Suscríbete al canal! Elia Piña Elia Piña Elia Piña Elia Piña